Hola, ¿qué tal amigos de Noticel? Soy su amigo Pancho Barraza y les quiero agradecer de todo corazón el espacio que me brindan para comunicarme con ustedes. Muchas gracias a su amigo Pancho Barraza, les mando un abrazo. Hola, ¿qué tal amigos de Noticel.mx? Es un gran honor y un gran placer para Noticel recibir en este estudio al poeta del amor, Pancho Barraza. ¿Cómo está? ¿Cómo está bien, hermano? Muy bien y muy contentos de recibirlo aquí en esta su casa, Noticel. Gracias por el espacio. Un gusto hablar de alguien que hace canciones de amor en estos tiempos en los que hay mucha violencia, se habla de muchas cosas, en el que el amor tiene que ser lo más importante. Sí, tiene razón, la música es lo más importante. Cada un género de música existe porque hay un público que lo acepta. Y bendito sea Dios, a mí me tocó desarrollarme en el tema amor y desamor, que es el tema que por lo regular es el que dura por siempre. Cada canción que tú escuchas que llega profundamente al sentimiento, ya sea de dolor o de alegría, son canciones que pasan los años y pasan las generaciones y continúan ahí. Y en este momento está promocionando una canción, es ¿Qué te pasó? Que también habla de amor y de desamor. Es de desamor, es una de las canciones, yo creo que en mi vida es la más dramática que he escrito. Esa es la canción que hice un coautoría con Horacio Palencia y que tiene un dramatismo muy alto de lo que viene siendo el dolor de amor. Es una especie de, de como decir, me voy a suicidar porque ya no me quieren, ¿no? Pero, pues al final de cuentas es una canción. Claro. Y platíquenos, ese tema, ¿habla de una persona que le fue mal en el amor o le está yendo mal con una mujer? Habla de una persona que cree que le está yendo mal en el amor y que cree que lo engañan. Y nosotros, dentro de la canción, no podemos hacer mucho para definir que realmente las mujeres no precisamente son infieles cuando ves que no te ponen la atención adecuada. Las mujeres también tienen en su mente sueños, ilusiones, cosas que hacer y les gusta lucir y estar en primer plano. Entonces, todo eso no lo pudimos plasmar en la canción, entonces lo hicimos en el video. En el video plasmamos a una mujer, no precisamente infiel, sino una mujer que ama las artes, que le gusta lucir, que le gusta estar en primer plano, pero el hombre no lo entiende. Y él cree, él cree, él tiene la mentalidad de que lo engaña. Entonces, lleva un desenlace como una telenovela en el momento. Después se da cuenta él que la persona con quien cree que lo engaña, pues resulta de que no, que ella tiene su pareja y que no tiene nada que ver entre ella y él. Entonces, que lo único que sucedía es que ella ama las artes y como que él no comparte mucho el mundo de las artes, entonces se le relegaba en cierto momento. Con esto demostramos que las mujeres no siempre, no siempre tienes que pensar que están metidas en la infidelidad para creer que por eso no te ponen la atención. Claro. En el video precisamente de Miguel de León, que fue el director de ese video, ahí en Mazatlán. Sí, en Mazatlán. Al final, usted dice algo muy bonito con Horacio. Habla de que las canciones son como películas y que en las películas siempre hay algo de ficción, pero que esa ficción no tiene que dañar ni a él ni a ella, era lo que mencionaba usted de esta canción. Realmente, en este caso, no es una canción directa para nadie. Hay canciones que sí se hacen de manera directa. Yo te puedo comentar de lo más reciente, hice una canción que se llama Yo estaba solo, que esa es directamente para mí y para la mujer que se casó conmigo hace 10 años. Hay otra que se llama Nunca cambies, que estaba dirigida totalmente hacia la vanidad, hacia lo bonito de la mujer. Y pues yo lo enfoco a mi mujer. En este caso, la canción Que te pasó no es una historia ni mía ni de Horacio, pero son esos 30 segundos donde una persona que está bien enamorada, pues de repente siente que el mundo se acaba, que se va a cortar las venas, que se va a suicidar porque ya no lo aman. Y no, pues resulta de que el amor tiene ese punto dentro de ello. Tú te enamoras, tienes que correr el riesgo de sentir ese pequeño espacio de dolor que la vida te lo da de manera normal. Y esos dos temas que mencionaba usted, son temas en los videos en los que hemos visto a su esposa, la vemos y se ve que es la interpretación de usted de algo que sí se siente, que sí se ve. Bueno, realmente el de Nunca cambies no es un video, es una especie de, yo te puedo decir así como decimos los músicos, un plug, un plug para nosotros en vez de llevar todo el show, pues nada más agarramos una guitarra y cantamos, ¿no? O es una especie de reality de tres minutos. O sea, en vez de contarte mi historia en pequeñas pausas de que te diga buenos días, mi amor, y todas esas cosas, pues lo plasmamos en tres minutos. Tres minutos plasmamos lo que son las emociones de una pareja, en este caso la nuestra, o sea, ella y yo. Y sale su princesita también. Y ahí no hay producción. En ese videoclip que yo le llamo un plug, no hay producción, no hay escenografías, no hay maquillistas, no hay extras, no hay nada. Simplemente fue una especie de reality, sígueme con tu cámara durante todo un día y después edítalo y pon lo que crees que sea correcto de acuerdo con lo que voy diciendo en la canción. En este no, en este de ¿Qué te pasó? Es una semana y media de producción, de grabaciones, de locaciones, de actores, de iluminaciones, de un trailer de producción corriendo para acá, yendo para allá, armando una escenografía aquí, permisos municipales, permisos de Codetur para poder tomar las partes culturales de Mazatlán. En este caso que hicimos el carnaval de Mazatlán, dentro del video, que tiene una escena muy, muy, muy real, ¿no? Hay una escena donde va pasando el desfile carnavalero, que es real el desfile, no lo hicimos para el video, es real. Él está de este lado y ya está de aquel lado, entonces quisieran juntarse, pero no pueden cruzar por entre medio de las comparsas. Y el barco, ¿no? También con los juegos artificiales. Ese le llamamos en Mazatlán, combate naval. Es una de las tradiciones más hermosas que tiene el carnaval, que más disfruta la gente. Eso y el desfile, las familias son quienes no lo disfrutan. Muy bien. ¿Qué me puede decir de siguientes proyectos? Creo que habíamos escuchado que iba a ser sus canciones, sus éxitos. Dos discos, uno cantado con usted y otro de duetos. ¿Qué pasó con ese proyecto? Sí. El cantado por mí ya está hecho. Se llama Mis primeras canciones, volumen uno, donde vienen canciones como Ya se fue, Vuelve por favor, Canción a mi esposa, Una noche cualquiera, La lagartona, 100% sincero. Son 14 temas de las primeras canciones que compuse y que grabé cuando yo pertenecía a la banda Recoditos. Entonces, algunos fueron hechitos de radio, otros no, entonces merece la pena que la gente los escuche. Y quedaron ahí todavía 16 en el streamback, esperando a elegir con quién grabarlos para un poquito más de auge. Que al final de cuentas lo que importa son las canciones, no quien las cante. Así es. Pero sí sería bonito de repente escuchar un tema, vamos a decirlo con Chuli Zárraga, por decir algo, que Chuli Zárraga creció escuchando la música de los primeros recoditos que éramos nosotros. Ya Julián ya no se ve que ya no le tocó, él le tocó ya cuando yo era Pancho Barraza, porque una vez le escuché que la primera canción que grabó de las mías fue la de No llores mis recuerdos. Entonces, eso indica que él le tocó ya la faceta de Pancho Barraza. Y porque son muchos proyectos los que tiene usted, proyectos que están por salir y otros que ya salieron. El tema este en el tributo a Pedro Infante. Muy bonito tributo. A la gente le gustó mucho. Realmente nada más fue una canción en un tributo que después la compañía Universal me hizo el honor de sacarlo como sencillo, como cara y presentación del disco, el cual me ha dejado muchos dividendos a mí. Como es una canción que vamos a decir el 50% de la gente ya se la sabe, porque entre el público que sigue a Pancho Barraza en niños desde 8 años hasta personas de 60 años. Entonces, yo alcanzo a abarcar hasta 3, 4 generaciones en cada evento que tengo. Entonces, muchas de esas generaciones ya se las sabían. Entonces, yo me doy cuenta cuando la canto en vivo, que los muchachitos que no la han escuchado voltean y se le quedan viendo a la mamá como diciendo, te la sabes, te la sabes. Pues esa canción yo la acabo de oír, como que ya te la sabes. Y me ha dejado muchos dividendos y muy buenos, bendito sea Dios. Así es. Y luego este proyecto también en cumbia con Calimba, cantando también un tema que la verdad es muy divertido ver en otra faceta, cantando cumbia. Pero que se junten dos talentos importantes. Yo le encuentro lo divertido a esa faceta, a esa canción precisamente porque Calimba es popero. Yo soy bandero, digamos que le podemos ir romántico, porque yo siempre me he enfocado a la música romántica. Entonces, de repente hacen un disco que le llama Tributo a los Reyes de la Cumbia y meten mi canción. Una de las muy poquitas cumbias que he grabado en mi vida. No le hago al martir, ni quiero llorarla, pero la recuerdo. Entonces, la incluyen dentro y me dicen, me invitan a mí que sí, que sí quiero participar. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan? El plan es armar un dueto de Reyes de la Cumbia, pero todos van en dueto. Y ya me presentaron muchos, muchos artistas de cumbia. Entonces, por algún motivo muy propio a mí se me ocurrió decirles, bueno, sí grabo, sí, Calimba graba conmigo. Y todo el mundo se quedó, Calimba, sí, Calimba, pero ¿por qué Calimba? Pues porque yo quiero que así sea. Pero Calimba nos cumbiaron. Por lo mismo, yo quiero que Calimba grabe conmigo. Háblenle, si él dice que sí, yo no tengo contacto con él, pero si él dice que sí, sí. Pues yo creo que no tardaron ni 20 minutos en regresarme a la llamada para decirme, dice Calimba que sí. Entonces se grabó y ahorita precisamente me quedan dando la noticia que es el primer sencillo, también vamos a hacer la cara del disco de Reyes de la Cumbia. Y lo gracioso de esto es que ni él es cumbiaron ni yo tampoco. Pero la canción, pues yo pienso que se debe de ver muy bonito si no lo hubieran hecho. Sí, y es un proyecto que está con mucha proyección en el extranjero también, en España. Es donde se lanzó creo que en noviembre el tema este. España, yo tengo un proyecto en mi mente muy importante que quiero que abarque España. Pero no es un proyecto que es de la noche a la mañana ni lo tengo ya elaborado en el estudio. Está elaborado en mi mente. Entonces, yo sé que es un público de habla hispana, pero nuestra música de banda todavía tiene una cierta barrera de clases sociales. Este, por algún motivo que viene arrastrándose de muchos años atrás, la música de banda se le denominó música de rancho, música de parranda, música de banda, música de borrachera. Entonces, muy difícilmente tú ibas a poner un disco de banda, si eres de la ciudad o estás en la universidad, ibas a poner un disco de banda en tu auto mientras tus amigos subían contigo esperando que escuchara algo de pop o algo clásico. Entonces, como tenemos el gran problema de toda la existencia que nos han dividido clases sociales en sonidos musicales, pues hay que brincarlo, ¿no? Hay que luchar por brincarlo. Entonces, creo que yo tengo la posibilidad de poder hacerlo si llevo a cabo el plan que está en mi mente. Bien, pues creo que si alguien lo puede hacer es usted a través de las letras de amor, porque, como lo mencionamos al principio, el amor creo que es el medio más importante para transmitir, para llegar. Y sus letras así lo han hecho. Tal vez haya muchas personas que tienen la idea y que tengan la posibilidad, pero nada más soy un loco que siempre se ha animado y ese soy yo. Así es. Y lo voy a hacer. Para concluir, un mensaje que le quiera mandar a nuestro público de Noticel, un público que lo admira mucho. Amigo de Noticel, estoy promocionando en este momento el tema que te pasó, que es un tema ranchero. Te habla de desamor. Es un tema buenísimo. Es de esos que te vas a querer cortar las venas en un ratito, pero no lo hagas. El tema está buenísimo. Es algo que compusimos entre Horacio Palencia y un servidor. Para mí ha sido bien difícil hacer cuautoría con otro autor, porque los que somos cuantautores es difícil para nosotros hacerlo, pero bendito sea que lo hicimos. Y creo que vale mucho la pena que sigas y busques y escuches el tema ¿Qué te pasó? Yo soy tu amigo Pancho Barraza. Muchas gracias. Le agradezco mucho y mucho éxito. Gracias. Pancho Barraza, el poeta del amor, aquí en Noticel.mx.